Yo trabajo básicamente sobre el estudio de células musculares, más prácticamente sobre el ingreso de glucosa en las células musculares y lo que concretamente estamos estudiando en el laboratorio en colaboración con gente de Canadá es la investigación sobre ciertas proteínas que intervienen en el proceso de ingreso de glucosa a las células musculares y cómo se lleva a cabo ese proceso. A mí me apasiona el tema relacionado con lo que es el tejido muscular y sobre todo con lo que es el ingreso de glucosa que es lo que tiene mucha importancia, mucha relevancia si uno mira un poquito lo que es la diabetes esto tiene mucha relevancia en lo que es la aplicación tanto de la diabetes como de la diabetes. Entonces elucidar ciertos aspectos que no están estudiados permite abordar ciertas características de la terapéutica y cuestiones que nos harían falta entender para lo que es la diabetes y ejercicio de sí Nuestro proyecto y los proyectos basados en lo que son las proteínas que estudian el ingreso de glucosa a la integridad muscular tiene un impacto un poco más a largo plazo en función de que generamos las bases del conocimiento para que a futuro esto pueda ser utilizado en las ciencias más aplicadas como la clínica y el desarrollo de terapéuticas para la diabetes o para la enfermedad metabólica.